Hola, soy Sofía Rodríguez Fernández, vengo por la editorial Cascada de Palabras con el libro Primera Forma. Soy poeta y artista plástica, mi trabajo poético influye en mi trabajo visual y viceversa. Los alterno de manera espontánea y esto ha sido así desde que comencé durante la adolescencia. Cada uno de estos lenguajes tiene su propio ritmo en mi trabajo, pero cuando regreso al poema después de haber pintado, es como si mi comprensión de éste se hubiera expandido. Y cuando regreso a la experiencia visual, sucede que las formas y trazos encuentran nuevos caminos de expresión, como si se ayudaran mutuamente. El poema es para mí un encuentro inesperado, para el que no existe mapa o receta, y a la vez un camino de búsqueda, a donde vamos con todas las preguntas, donde la palabra es el instrumento de exploración, en una mezcla de conciencia y abandono que le devuelve a ésta el sentido de revelación. La poesía es algo muy vivo, un acto de fe que se revela a los límites y nos abre un espacio de posibilidad infinita, una manera especial de conectar con algo significativo, con un momento, el del poema, donde todo se detiene, y nos lleva al asombro y a cambiarnos como nunca ninguna otra cosa logró hacerlo.